Desde la ciudad de Alverden, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que su visita por el Reino Unido es una ocasión de deferencia al ser el cuarto presidente que visita esa nación. Es sin duda un reconocimiento al trabajo, a la relación de amistad y de buena cooperación que hay entre las dos naciones. Y además de haber señalado ambos gobiernos o haber decidido ambos gobiernos a ser del año 2015 el año dual, el año de México en Reino Unido y de Reino Unido en México. Con lo cual se da una ocasión especial para haber realizado esta visita de estado de carácter protocolario, pero también acompañado de varios entregables, de varios acuerdos que se han tomado para intensificar la relación, para lograr mayor colaboración y sobre todo detonar lo que apuntamos es deseo de los dos gobiernos, generar bienestar para nuestras sociedades. Antes de su retorno a la Ciudad de México, el mandatario mexicano ofreció un mensaje a los medios de comunicación en donde hizo un balance de su visita de estado al Reino Unido. Hemos decidido, ambos gobiernos, seguir impulsando y promoviendo de manera muy intensa las oportunidades de inversión recíproca y de ampliar el nivel de comercio que hay entre los dos países. El titular del Ejecutivo destacó que durante su encuentro con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, se comprometieron a trabajar de manera conjunta en distintos foros multilaterales, como atender medidas sobre cambio climático, generación de energías limpias y la promoción de gobiernos abiertos, y a partir de ello, ser mucho más transparente en su respectivo quehacer público. Informó que abordaron temas en materia de colaboración en el ámbito educativo de ciencia y tecnología, turismo y promoción económica, así como el propósito de hacer del 2015 una gran oportunidad para un mayor fortalecimiento de la relación bilateral. Expresó que como parte de su visita de estado, acudió a la ciudad de Aberdeen, el centro más importante de la industria energética del Reino Unido y uno de los más importantes de Europa, donde promovió la reforma energética impulsada por México. Como lo he compartido, hemos dado pasos muy acelerados para la debida implementación y para esperar de la reforma energética, una que realmente favorezca a la generación de más empleo, de más inversión productiva en nuestro país y sobre todo de asegurar mayor autosuficiencia energética para México. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.